¿Quieres ganar dinero online siendo principiante? Si eso es lo que quieres, yo estoy acá para darte exactamente lo que quieres. Y en este video te voy a mostrar cómo vas a hacer dinero siendo principiante online. Ojo, vas a tener que pagar un poquitito. Pero, pero es muy, muy simple. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Y después de que yo te muestre, tú vas a decir, wow, esto se puede hacer. Y funciona bastante bien. Así que espero que te quedes hasta el final del video. ¿Por qué? Porque vas a entender la estrategia completa. Si no, vas a entender cierta parte y no vas a entender cómo hacerlo bien. Así que mira el video completo. Segundo, si estás interesado en aprender más sobre marketing digital, suscríbete al canal porque acá todos los días estoy entregando nuevos videos para generar dinero online. Cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Acá, en este canal. En el mejor canal que hay aquí en YouTube. Donde solamente vas a encontrar información en este canal que no vas a encontrar en ningún otro lado en español. Así que anda, suscríbete, dale un me gusta. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Vamos a partir aquí en ClickBank. Si ustedes se van a Marketplace, donde dice aquí Affiliate Marketplace, apretan acá. Y lo que ustedes van a encontrar es este sitio. Si se van acá y apretan salud y estado físico o health and fitness, le van a aparecer varios productos. Y por popularidad, el primero que aparece se llama Leptitox. Y es un producto, ya, que te ayuda a bajar de peso. ¿Y por qué vamos a usar este nicho? Es muy simple. Lo que vamos a hacer es que voy a enseñarles cómo ganar dinero de una manera que no le había enseñado antes. Es muy interesante. Es fácil, pero, porque ustedes no tienen que traer el tráfico. El tráfico ya va a estar ahí. Pero, a diferencia de los otros métodos, lo que vamos a tener que hacer aquí es un pitching tune más avanzado. Pero es relativamente simple. ¿De qué se trata el Leptitox? Si ustedes pinchan acá, ya, les va a abrir aquí, les va a llevar acá, ¿cierto? Acá, perdón. Y les va a mostrar un video de qué se trata. Perdón. De qué se trata, ¿cierto? Básicamente, que les ayuda a entender de qué se trata el producto de las personas que lo quieren comprar. ¿Cierto? Ahora, Leptitox dice que si no te vayas, te va a dar no sé qué cosas. Bueno, el producto es bastante bueno, se vende bastante bien. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer es que, si nosotros apretamos página de afiliado, ya, ahí. Te va a llevar acá, a esta página de afiliado. Y te va a pedir, ¿cierto? Que ingreses tu nombre y tu email para que te dé acceso para poder ser afiliado. Es muy rápido. Una vez que haces eso, te va a llevar a esta página. ¿Ya? Y, por lo tanto, te vuelves afiliado de esta página. ¿Ya? Una vez que ya lograste, ya hiciste esto, ya, te voy a mostrar algunas cosas que a mí me parecen interesantes. Lo que vas a hacer acá, si vamos de nuevo aquí a ClickBank. Voy a volver atrás. ¿Cierto? Si tú apretas promocionar. Y te va a pedir generar el Hoplink. Y acá está el Hoplink. ¿Ya? Este Hoplink, tú lo vas a guardar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que te dice es, en inglés está básicamente, pero que dice, Felicitaciones, Lefty Talks está ahora abierto para que todos lo puedan promocionar. Dice que tiene el mejor pago por cada venta. Geniales videos para convertir. Tiene pocas refunds, porque cuando tienes muchas devoluciones, te complican los pagos a ti. Es un producto físico, real, que le llegue a las personas. Y es una de las mejores comisiones para los afiliados de alto volumen. Por lo tanto, tiene bastantes cosas buenas, ¿cierto? Y aquí, te empieza a dar, y te empieza a enseñar cómo promocionar Lefty Talks, ¿cierto? Y una de las cosas que aquí te dice, por ejemplo, es VSL, Best Converting, No Headlines, No Popup, Email Swaps. Tú aquí puedes descargar los emails que le puedes mandar para que una vez que la persona entró en el funnel, en el embudo de conversión, en el embudo de venta, tú le empiezas a enviar automáticamente los correos electrónicos con información. Y acá tenemos los banners, ¿ya? Y aquí es donde yo quería detener un poquito. Estos banners, ves que tienen diferentes tamaños, ¿ya? Yo no sé si tú alguna vez has visto en las páginas web que existen banners. Tú vas a una página web y hay un banner ahí que te aparece. Bueno, estos banners son, o estos son, ese tipo de banners. Y lo que te ayudan y te permiten es que, si tú pinchas acá, por ejemplo, va a tener la imagen para que puedas usarla. ¿Y cómo la vamos a usar? Hay una página web que se llama Buy and Sales Ad, ¿cierto? Oh, aquí me... Aquí me equivoqué. Espérame. Voy a ponerlo de nuevo. Bueno, Buy and Sales Ads. Voy a ponerla en Google, a ver qué es lo que dice. Google. Este. Ahora sí. ¿Ya? Buysellads.com Y lo que tú vas, te vas a ir acá donde dice Advertisers, Publishers, Case Studies, Buy and Sales Ads. ¿Cierto? Entonces, tú eres un Advertiser. Te vas aquí, por ejemplo, a Display Ads. ¿Cierto? Y básicamente lo que tú vas a hacer es poner anuncios de Display en otros sitios web. ¿Ya? Tú no tienes que crear el tráfico. Tú no tienes que hacer el trabajo. El trabajo que te ha hecho por ti. Nos vamos a ir aquí. Bueno, está Advertisers. Nos vamos a ir aquí a Marketplace. Si ustedes pinchan en Marketplace, nos va a llevar acá. Donde hay un montón de lugares ya de página, de categoría. Y lo que nosotros vamos a hacer, esta página, Marketplace, se van a sorprender lo barato que es. Lo barato que es publicitar en este tipo de campañas. ¿Ya? Y van a poder llegar a miles de personas. Miles de personas al mes. Por eso es tan interesante. Si nosotros vamos acá y ponemos, por ejemplo, como estamos buscando, estamos promocionando un producto de salud. Si ponemos Health y buscamos, nos van a aparecer todas estas páginas web en las cuales podríamos publicitar. Tenemos nuevas opciones. Washingtonian tiene 1.85 millones de impresiones al mes. Life Optimizer, 45.000 impresiones al mes. Pickle Home Inspiration, 19.000, 1.02 millones de impresiones al mes. Humans are free. Veamos esta de acá. Y veamos cuánto nos cobran. Para que ustedes tengan una idea. En esta opción, que es la de acá, te cobran por 30 días 17 dólares. Ahora en esta de acá arriba, que es la parte de arriba, de aquí arriba. De la página web, te cobran 99 dólares por 30 días. Ahora si tú tomas uno de estos de acá del lado, te van a cobrar, uno de estos que van acá, te cobran 17 dólares por 30 días. Pero, como vemos, hay mucha demanda porque es muy barato. Ya, entonces, este lo puedes comprar de inmediato, pero este tendrías que esperar. Ahora, si esta opción no está y ustedes quieren ver otra, por ejemplo, a ver en Washingtonian. Veamos, y aquí te cobran 16 dólares por cada mil. Esta no es tan barata como la otra, si entiendo bien. Ya, también es una opción. Pero lo que yo quería mostrarle en esta de acá, que no entré recién, veamos de qué se trata esta página web. Si pincho acá, vamos a ver de qué se trata la página web. Y, como ustedes ven aquí, es una página web de noticias y cosas por el estilo. Ya, obviamente, no, gracias, está en inglés, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de, incluso en español. Este simple consejo disuelve la grasa abdominal por la noche. ¿Ya? Este de acá, revolución para diabéticos que quiebra a los doctores corruptos. Por lo tanto, aquí sí hay anuncios de salud. Por ejemplo, do this immediately if you have diabetes. Haz esto de inmediato si tienes diabetes acá. Por lo tanto, esto se puede hacer acá por 17 dólares. Y te vas a poder conseguir millones, millones o miles de visitas al mes. ¿Ya? Ahora, espera porque tengo otra estrategia que te voy a mostrar. ¿Ya? Que es bastante interesante. Y veamos si esta página, esta página se llama Humans are free, ¿cierto? Vamos a copiarla. Veamos cuánto realmente esta página tiene de tráfico. It appears we're not on the same page. ¿Cómo que no? Con esta página que se llama SimilarWeb. ¿Ya? Publimetro. Hay algunas páginas. Para que vean lo que hace. Por ejemplo, Publimetro tiene 12,91 millones de visitas. 30,96 millones de visitas. Estas son páginas de acá de Chile. ¿Ya? En esta página pueden conseguir un montón de información. Por ejemplo, Vivo Vivo Chile tiene 30,96 millones de visitas. El mall 26,36 millones. Y la idea es analizar... Estas páginas y ver cuántos millones. Porque él dice que tiene un millón según... Advertising. Según eso tiene un millón aproximadamente impresiones mensuales. Y acá dice que tiene... Traffic Overview está cargando todavía, parece. Sí, está cargando todavía. ¿Ya? Pero... En Estados Unidos la página número 21,276. No está mal porque en Estados Unidos hay millones de páginas. Y a nivel mundial... 69,798. 5,991 el ranking en su categoría. ¿Ya? Por lo tanto, esta página probablemente... Nos va a integrar el tráfico. 800,000, 900,000 impresiones mensuales de la página. Bastante, bastante bueno. Y pueden obtener miles y miles y miles de leads. Si ustedes lo usan bien. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Y acá va esto. Toman esto acá. Este acá. ¿Ya? De 16 por 16. Lo copian. Y lo mandan... Acá con ellos. Y ellos simplemente lo ponen en estos periodos, en estas páginas que son de ellos. Y ustedes empiezan a aparecer. Y una vez que las personas entren a su... Hagan clic ahí. Entran a su Google. Y empiezan ustedes con... La venta hacia ellos. Así de simple. No es más que eso. Es relativamente fácil de hacerse. Ahora, a lo mejor hay otro que ustedes lo pueden hacer aquí en Banner Exchange. También funciona. No es tan bueno como la anterior. Pero funciona. Ya. También puede entrar el tráfico acá. Ya. Pero a mí me gusta más. Está acá. Ya. Y la tercera manera que les voy a enseñar es por medio de Google. Y si nosotros ponemos acá. Lose weight blog. Acá dice los 10 mejores blog para ver este texto. Si entramos acá. Acá. Ya. Van a aparecer varios blogs. ¿Cierto? Y por ejemplo, si ustedes ponen aquí... Cualquiera de estos. Al que a ustedes les guste. The Lean Green Bean. Entran acá. Van a ver el sitio web. Pueden analizar cuánto... Tráfico tienen. Y pueden contactarlos. A ellos. Para pedirles que pongan un banner en el blog de ellos. Pueden poner un banner acá. Como este por ejemplo de acá. Aquí hay un banner. Lo ponen acá. Y ya saben cuánto es lo que están pagando en otras páginas. Por lo tanto, les pueden ofrecer eso mismo. Es así de simple. No es más que eso. Pero lo que tienen que partir. Tienen que partir por aquí. Por Clickbank. Tienen que conseguir el producto. Y luego usar estas herramientas que ustedes van a tener. ¿Ya? Aquí están los ads. Están los keywords que tienen que usar. ¿Ya? Para poder vender mejor las imágenes que van a poder usar. Landing pages en Facebook. Todo lo que ustedes necesitan está aquí. No tienen que hacer más. No tienen que inventar nada. ¿Ya? Y lo más importante. Es que acá. ¿Dónde están? Acá arriba tienen que bajar estos emails. ¿Ya? Tienen que bajarlos. Y de esa manera. Usarlos. Que cuando una persona entre. Con su autorrespondedor. Inmediatamente. Empiezan a enviarles correo. ¿Ok? Amigos míos. Recuerden. Suscríbete al canal. Déjame tus comentarios. Dale un me gusta a este video. Y aquí en la descripción de este video. Te dejé mi recomendación número uno. Para aprender todo esto que les estoy enseñando. De una manera más. Constante. Más. Sistematizados. Así que. Nos vemos. En el otro video.